No le quiero mucho a nadie. Bueno, sí, a Claudia sí le creo porque es directora del Malván. Está Claudia Perandones de niña, tengo unos minutos para hablar con ella, de la nueva cepa, de cierre... Hola Claudia, soy Mauro, buen día. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Al Malván le quiero todo, pero quiero ver qué solución tenemos con esto de Brasil, nueva cepa. Tenemos que cerrar frontera con Brasil. Claudia, ¿cómo lo ves? Bueno, ha habido restricciones importantes que se transmitieron el día viernes. Entonces, redujeron el número de vuelos y se limita todo a actividades que sean esenciales. Así que creo que eso es fundamental porque, bueno, esta nueva variante tiene más transmisibilidad y tiene más chance de reinfección. 2.000 muertes vosotros en Brasil, 2.000. Es una calamidad, un por día. El problema es que vos podés tener una variante con estas características, como está ocurriendo con la variante de Manaos, pero tienen que existir estrategias de contención. Y los colegas de Brasil, en ese sentido, están preocupados porque están haciendo muchísimo trabajo de investigación sobre el comportamiento de la variante, pero quizás el tema de evitar la dispersión no es lo que se está llevando adelante tan intensamente. ¿Pero a qué le llamás vos? ¿Vacuna eso? Bueno, y además establecer el aislamiento, el uso de protección, el establecimiento del aislamiento de los contactos estrechos de cada caso. Eso es una herramienta fundamental, aunque parezca algo simple y algo que repetimos, cuando uno tiene una variante que es más transmisible y que puede condicionar reinfecciones, estas medidas son imprescindibles hasta que se logre la vacunación de la población. ¿Cuáles son las que decís vos, por ejemplo? ¿Me nombrás alguna? Algunas de las... Medidas de contención, ¿a qué te referís? Claro, en este caso, la variante de Amazonas está circulando mayoritariamente. Entonces, esta variante, nosotros en un estudio que se terminó esta semana, vimos que lo que tiene esta variante es que se replica, se divide mucho más rápido que las cepas habituales. Entonces, el individuo que se infecta tiene una carga viral mucho más elevada en un tiempo mucho menor. Y en tener esa carga viral aumentada le da mayor riesgo de contagiar. Entonces, frente a ese escenario, cada individuo que tiene un caso positivo, lo ideal es que se diagnostique muy tempranamente, que se aísle muy tempranamente, que se identifiquen los contactos estrechos, que se aíslen los contactos estrechos y que, por supuesto, se utilicen en la población las medidas de protección personal, como el uso de máscaras y el distanciamiento. Pero eso no lo usa, no tiene máscara y distanciamiento, supongo que lo alimental sí o no, tampoco. En muchas regiones existe y se cumple, en otras el cumplimiento es un poco más errático. Y la variante del Reino Unido, que tiene aún más transmisibilidad con la implementación de estas condiciones y de estas medidas logró controlar el nivel de dispersión, en Inglaterra, sobre todo en el sur. Ahora, cuando uno tiene la presencia de esta variante en una región, tiene que ser muy, pero muy duro en la implementación de estas medidas. Son las únicas medidas que permiten controlar la dispersión de una cepa que se comporta de esta manera. Decime una cosa, ¿eso va a llegar a la Argentina? Nosotros tuvimos introducciones puntuales de estas variantes, pero que por suerte se han limitado a viajeros. Hay que seguir teniendo este nivel de control, el control que se está implementando para todos los viajeros que llegan, así como ocurrió con este grupo y este contingente que llegó de México, con grupos que llegan de Brasil, la clave es lo que se está haciendo. Se está haciendo un diagnóstico muy rápido con test de antígenos al ingreso y todos aquellos que resultan positivos, si les completa la evaluación con una PCR, con la secuenciación genómica, se les indica, más allá del resultado, la cuarentena obligatoria. Todas estas medidas son absolutamente importantes y la gente tiene que comprender que en este momento los viajes tienen que estar absolutamente limitados a lo que sea esencial. Hay 140.000 personas en viajes de vacaciones a Brasil, planeadas y pagas, o sea que se van a ir igual, salvo una catástrofe. Ahora, lo que yo te pregunté mal, ¿esto que está pasando en Brasil puede llegar a la Argentina? ¿Todo este desastre? No, porque Argentina tiene medidas de contención implementadas en curso y que viene trabajando desde hace muchos meses y esa es la clave para que este, lo digo entre comillas, porque es lo que nos llega por los medios, colapso sanitario en algunos estados, no se previene justamente con la implementación de estas medidas. Entonces, aunque tengamos el ingreso puntual de las variantes mediante viajeros, no va a haber una situación de la magnitud que se está visualizando en estos estados, porque nosotros tenemos ya la implementación de estas medidas como las que te mencioné. Ah, bueno. Todo este control intenso de las personas que llegan, su monitoreo, y no solamente con documentos que se firman, sino con test que se realizan, que son la herramienta clave para quedarse tranquilo con respecto al control de la dispersión de las variantes. Suerte, Claudia, que me decís que no, te creo. Yo estoy con pánico, que lleguen viajeros argentinos, en Brasil, que se contagie a uno, después de lo que vos sabés mejor que yo. Y que pase, vos decís que no, te tomo la palabra, me tranquilizás. Hay muchísimo control implementado. Por eso se detectan casos y por eso se identifican estas variantes que se introducen. Es lo que hay que hacer y es lo que ha resultado en países que tienen variantes circulando, como te comenté, el control que se logró en Inglaterra y en Alemania. Pero son medidas que se pueden implementar. No estamos hablando de algo que no se puede realizar o que el sistema no permite implementar. Bueno, fenómeno. Gracias, Claudia, por la tranquilidad. Muy amable. Que tengas buen día.